Recuerdo un vídeo de una youtuber muy conocida que en su momento me dejó impactada. En el vídeo esta mujer aparecía regañando a su hija de 6 años por haberse contagiado de piojos en la escuela. Lo más triste de todo es que la mayoría de los comentarios eran de otras madres que empatizaban con esta mujer y criticaban a la niña. Esa chiquilla es bien rebelde, si yo fuera la madre la castigaría. Pobre mujer, se nota que está desesperada. Este es un fragmento de mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red que está lleno de consejos, lleno de testimonios de las primeras víctimas de Charentin, lleno de anécdotas que me he encontrado desgraciadamente a lo largo de estos siete años de activismo pues en vídeos de canales familiares y es un libro que considero a día de hoy imprescindible para saber lo que sucede en las redes sociales porque gente por lo visto hay muchas personas que no lo tienen claro. O sea yo de verdad te lo digo y disculpadme porque apenas me he presentado. Hola, ¿qué tal estáis amiguetes? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada si eres nuevo o nueva por aquí te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que te compres mi libro que salió ya el día 4 en formato físico en las principales librerías y también lo puedes adquirir en todos los formatos en Amazon. Y bueno al hilo de todo esto que estábamos explicando mira voy a dejar aquí el libro para que se vea bien. A la toma ya, ahí al lado de la placa. Y bueno yo de verdad os digo que no tengo ningún tipo de animad versión especial hacia ninguna instamami de verdad os lo prometo a lo mejor puedo hablar de algunos casos más que de otros porque quizá exponen más a sus hijos o son más veces noticia o salen hasta incluso en la prensa como es el caso a lo mejor de verdelis por ser pionera etcétera pues todo el mundo conoce tú dices instamamis y todo el mundo conoce a verdelis y cualquier artículo periodístico te la menciona a ella no pero es que no 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 siento de verdad ningún tipo de a mí lo que me gustaría es que lo entendieran y sé que muchas de ellas lo entienden sé que muchas de ellas son conscientes de los peligros que hay con muchas de ellas he hablado por privado porque me han pedido información sobre el tema y se lo he dado quiero decir hemos tenido conversaciones les he explicado los peligros les he explicado el tema de el derecho a la intimidad de los menores hemos estado hablando de ello no pueden decir que no son conscientes de los peligros que hay entonces cuando hacen este tipo de contradicciones y dicen que van a dejar de sacar a sus hijos pero al mismo tiempo lo siguen sacando y no sólo sacan a sus hijos sino que sacan a los hijos de los demás yo me quedo muñeca os lo digo de verdad porque por un lado quiero pensar buenos que quizá les falta información quizá todavía no entienden del todo lo que no sé no sé sé que es absurdo pero supongo que de algún modo también mi mente se protege no de de ese pensamiento tan tan fuerte y tan duro de que ningún padre o madre que fuese consciente realmente de los peligros de las redes sociales y del derecho a la privacidad de cada persona aún así ignore todo eso y sigas poniendo a su a sus hijos en redes no es duro pensarlo entonces no sé prefieres pensar cualquier otra cosa no que aún falta por hacer pero yo sé perfectamente que la realidad es otra y de hecho en el libro explico mogollón de anécdotas de charlas que he tenido con con algún que otro instapapi en situaciones verdaderamente fuertes para con sus hijas y que aún así aún así han hecho así han hecho así y no han y no han querido saber nada del tema no y yo les estaba advirtiendo de cosas muy fuertes bueno qué ha pasado qué ha pasado pues que ha habido como una moda que hemos venido hablando de ella no igual que en su momento se puso de moda sobre exponer a los a los niños y sacar los 24 7 en las redes sociales ha habido como una moda que en un principio tenía que debería ser buena no de instamamis arrepentidas vale instamamis que llevan la tira de años sobre exponiendo a sus hijos en las redes esto incluye también campañas publicitarias de todo de todo vale han defendido incluso en televisión como es el caso de mamá soltera no donde en la en la tele en un programa de televisión le dijeron que estaba mercantilizando con con su hijo y ella pues no le debió sentar mal eso es algo también que no entiendo no o sea creo que yo he sido infinitamente menos dura en cualquier vídeo o comentario que haya podido hacer que lo que le dijeron aquel día en televisión pero es que es muy duro en la palabra mercantilizar con tus hijos porque no sé que no sé cuánto porque tú estás porque les estás poniendo a hacer campañas y aún así pues ella súper orgullosa de esa entrevista la publicó en su momento en sus redes sociales como en plan hay que estado en la tele miradlo no o sea no sé en fin con esto quiero decir que ella hasta hace nada ha estado apoyando el sharentine sin más o sea ha estado apoyando el sharentine vale una práctica que ya dicho por expertos por psicólogos por abogados ya visteis la charla que subí ayer vale con expertos hablando de este tema abogados peritos judiciales etcétera y ya están ya no hay debate posible sobre sobre esto o sea el sharentine vulnera los derechos del menor y ya se está poniendo de hecho manos a la obra el ministerio en este en este asunto no con lo cual ya no se puede debatir si esto está bien si esto está mal está mal y punto no otra cosa es que se permita otra cosa es que haya que poner una regulación más específica no pero a todas luces esto está mal vale aún así hay gente que lo que lo defiende porque porque lo llevan lo llevamos naturalizando muchos años vale mamá soltera elena estaba entre esas pocas poquitas instamamis que anunciaron públicamente porque además no es que fuese algo que dejó de hacer sino que ella lo anunció otra cosa si lo dejó de hacer o no vale ella anunció vale en un en un vídeo que ya no iba a sacar a su hijo en las redes sociales que si lo hacía lo haría lo mejor de espaldas o algo así pero que ya nadie lo iba a reconocer ya no lo vais a reconocer si no borran los vídeos anteriores que han publicado de sus hijos que hay un montón de vídeos y un montón de fotografías etcétera la gente lo va a seguir reconociendo eso lo primero o sea no tiene ningún sentido yo siempre he dicho que si proteges proteges del todo pero proteger a medias no se puede o sea tú metes a tu hijo en el coche y tú no puedes ponerle el cinturón de seguridad a medias sabes tú no puedes ponerle un por ejemplo un casco en la cabeza a tu hijo pero no ponerle el cinturón de seguridad por ponerte un ejemplo sea si protege proteges del todo y proteges como hay que proteger no no a medias o haciendo un apaño o no sé no no lo entendido nunca esto no entonces lo primero de todo que debería hacer cualquier persona no nunca es tarde para cambiar ella misma lo decía en su vídeo nunca es tarde y a mí me parece estupendo pero claro nunca es tarde haciendo las cosas bien es decir ya no lo voy a sacar más los vídeos que tenía los voy a borrar pero claro si borras baja el engagement también o esos vídeos pues tenían muchas visitas y borrarlos entiendo que supone a lo mejor pues no sé perder tanta interacción no lo sé el motivo por el que lo siguen dejando ahí y luego aparte si decides proteger a tu hijo y no quieres que lo reconozcan la mejor manera de que no lo reconozcan es dejar de hacer contenido con el niño ella hablaba de la inteligencia artificial y decía que le daba mucho miedo no hace falta que diga una vez más que antes de la inteligencia artificial para empezar no lleva dos días hace muchísimos meses vale que venimos a poco que vivas en este mundo y no vivas metido en una en una cueva o tengas una vida de ermitaño vale sin redes sociales y tal esta gente trabaja en las redes ven las noticias entiendo yo y saben perfectamente todas las noticias que ha habido sobre la inteligencia artificial desde hace meses cuando ellas seguían exponiendo a sus hijos porque precisamente a quien sabéis lo que pasó en almendralejo con por lo menos una docena de niñas que hicieron falsos desnudos etcétera y todo esto salió en todos los medios de comunicación y precisamente una de las madres es es influencer una de las madres de estas niñas que les pasó esto por eso tuvo tanta repercusión y tal porque ya lo dijo en sus redes sociales vale entonces lo de la inteligencia artificial no empezó ayer no es una cosa nueva y de todas formas tengo que decir que antes de la inteligencia artificial ya existía el photoshop y lo advirti lo ha advertido desde hace un montón de tiempo la inteligencia artificial es tiene como unos resultados más creíbles vale porque realmente está muy bien está muy conseguida esa imagen vale pero antes se hacía con photoshop igual y de todos modos no es el único peligro de exponer a los menores en las redes sociales ahí en este libro tenéis todos los peligros habidos y por haber y todas las consecuencias psicológicas y ya ya han salido testimonios de los primeros de las primeras víctimas de sharentine no es una tontería que estamos diciendo no es un pensamiento único mío que yo haya salido aquí a decir porque me da la gana es que existen ya evidencias y estudios de todo esto hace siete años no pero ahora ya sí entonces teniendo en cuenta esto el hecho de que una persona anuncie públicamente que va a dejar de exponer a su hijo pero al mismo tiempo siga haciendo vídeos con él aunque con la cara de perfil o tal qué sentido tiene y que conste que al final si estamos hablando de todo esto es porque ellas mismas lo hacen público qué necesidad hay de hacer un comunicado diciendo que vas a dejar de sacar a tu hijo pues un día coges eliminas todo el contenido que tienes a partir de ahora ya no lo vuelves a sacar y punto sabes no hace falta hacer un comunicado y tal y cual al final si esto tiene tanto revuelo y se está hablando de esto es porque ellas mismas lo hacen un público le dan bombo al tema pero luego lejos de todo eso yo nunca he entendido lo de vale yo voy a proteger a mi hijo o digo que protejo a mi hijo pero expongo a los hijos de los demás yo esto no lo entiendo tienen que saber que por mucho que a mí me me impidan ver ciertas cosas o ciertas fotografías o ciertas publicaciones que suban al final a mí me lo envían lo acabo viendo igual a mí me llega igual y esto lo digo por una publicación que hizo elena porque ahora está mucho y lo veo bien con el tema de de otra vez con el tema de ser madre soltera no de dar consejos de oye pues mira esto lo otro qué pasa con con un niño cuando pregunta cuando sea está bien yo este contenido lo veo estupendo o sea veo un contenido estupendo sin tener que sacar al niño para nada sabes pero también entiendo que un niño da más interacción y eso siempre ha sido así aunque sea de espaldas ya lo dijo una vez mamá ingeniera la foto la imagen la foto del cogote de un niño del cogote o sea lo saco de espaldas vale la foto del cogote de un niño tiene infinitamente más visitas que cualquier fotografía caliente vamos a decir de un adulto y eso es extremadamente grave extremadamente grave los niños gustan mucho y no siempre a gente que tiene buenas intenciones vale y con una foto de un cogote pues pueden hacer de todo vale ya habéis visto a una insta mami que dice que no es insta mami de hecho está en contra de las insta mami vale ella cree que no es insta mami porque a sus hijos sus hijos son los protagonistas del canal pero salen de espaldas o habla de ellos de sus cosas privadas de esto tal de los cabreos que se pilla con ellos de que lo que ha pasado de lo que no le ha pasado constantemente sabes que no es una vez ni dos ni tres es constante y le pasó que hicieron inteligencia artificial con con las fotografías de ella pero lo que a ella le dolía es que le habían hecho con sus hijos también el hecho de que salgan de espaldas o salgan de perfil o salgan de al final si salen están expuestos a este tipo de cosas vale elena anuncia ponen un post vale que quiere demostrar que oye siendo mamá soltera pues también una puede encontrar el amor y oye le dice a sus seguidoras enviadme fotografías vale de con vuestros hijos y con vuestra pareja qué necesidad de decirle a la gente enviadme fotografías con vuestros hijos si me dices con la pareja pues te digo vale porque los dos son adultos pero qué necesidad hay de también con vuestros hijos qué pasa que la gente le empezó a enviar fotografías con sus hijos y ella lo fue poniendo en el en el mismo post iba añadiendo las fotografías pero si esas fotografías están puestas para que yo no pueda verlas es porque se ha hecho a propósito que yo no pueda verlas por qué motivo me entiendes lo que te quiero decir o sea ya actuamos con premeditación no para prevenir o sea es como yo sé que estoy haciendo algo que es criticable porque yo he dicho que a mi hijo no lo voy a sacar más en las redes sociales pero estoy sacando a los hijos de los demás lo que no quiero para mi hijo tampoco lo quiero para los hijos de los demás sé que aquí me pueden criticar y lo que hago es que tú no puedas ver esas imágenes y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención no porque dices si tú crees que tú no estás haciendo nada malo y que no estás haciendo nada pues tú esas fotos las dejas ahí para que las vea todo el mundo si tú detectas que ahí yo puedo me pueden saltar las alarmas a mí que yo ahí eso lo puedo ver mal o que yo eso lo puedo criticar es porque en el fondo tú sabes que es criticable si no a mí me gustaría de verdad que estas personas leyes en este libro escucha no lo tienen ni que comprar ojalá lo lleven a las bibliotecas de cualquier sitio para que no se tengan que gastar ni un euro en leerlo pero que se lo lean que se lo lean que alguien se lo regale que alguien que se lo lean porque no no están entendiendo el problema del sarentín no están entendiendo que es el sarentín cuál es cuál es el peligro del sarentín no no están entendiendo que yo si a mi hijo no lo saco a los hijos de los demás tampoco no puedo pedirle a la gente que me mande fotografías de sus hijos que ya las cuelgo yo en mis redes sociales que por lo visto están creciendo como la espuma que cada vez tiene más seguidores y crece un ritmo desenfrenado que vamos que ni ni maría pombo vale o sea porque lo porque hacemos este tipo de cosas a veces ya es que no me sale ya ni ni de verdad creo que es algo que se entiende creo que es algo lógico creo que es algo de sentido común en fin no sé dejadme los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto y por favor conforme vayáis leyendo el libro me encantaría que me que me dejarais por privado vuestras impresiones si os ha gustado qué partes os han gustado más qué partes habéis encontrado más interesantes y oye pues ya de paso si podéis dejar una reseña en amazon pues mira maravilloso gente hasta aquí el vídeo de hoy te mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo